Hola, hoy vamos a hablar del wasabi, ese condimento japonés que parece que sólo es un condimento, pues no, tiene un montón de propiedades, pues vamos a hablar de él, porque es muy interesante, es un muy buen antiinflamatorio, por ejemplo, es antioxidante también, tiene efectos anticoagulantes, es antibacteriano, es una fuente importante de vitamina C, es anticancerígeno, mejora la microbiota intestinal y esto se está utilizando para el tratamiento de la obesidad, algo muy interesante, es muy importante para mantener una salud intestinal, mejora la memoria, mejora la función cognitiva importante para nuestro sistema nervioso central, tiene efecto antienvejecimiento, potencia el sistema inmune y, como hemos dicho, es antibacteriano y también es antifúngico, importante para los hongos y una cosa curiosa es que se está utilizando para eliminar los hongos de los papiros, porque el efecto antifúngico es muy importante, importante para las articulaciones, por ese efecto antiinflamatorio, salud bucal, previene las caries dentales, buen detoxificante hepático, tratamiento del asma, importante también, descongestionante nasal, baja el colesterol, cuida el corazón, importante en osteoporosis, porque es una fuente de calcio, y como os digo, y luego lo explicaremos, es importante para bajar de peso, por supuesto vamos a ver la composición que tiene, que tiene una cantidad de principios activos muy interesantes, vamos a ver efectos secundarios, qué dosis se puede tomar, si hay suplementos en el mercado, todo esto lo vamos a ver, si hay interacciones con algún medicamento, todo esto lo vamos a ver. Os va a sorprender, porque parece que solo es un condimento y resulta que tiene un montón de propiedades, por supuesto os voy a ir poniendo fotos para que veáis como es la planta. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el wasabi? El wasabi le conocemos como un condimento de la cocina japonesa, en el sushi, en todos estos platos japoneses, se acompaña con la salsa de soja. Aparentemente conocemos solo eso. Pues no, realmente es una planta con muchas propiedades. Y se utiliza el rizoma. El rizoma es el tallo subterráneo, que es donde tiene los principios activos y es lo que realmente se utiliza, tanto como condimento en la cocina japonesa, como para obtener médicamente sus beneficios. Bien, es una planta que es un tipo de rábano. Su nombre científico es un trema japónicum y tiene unas condiciones muy difíciles para su cultivo. Por eso solo se da en ciertas zonas de Japón. También tiene otro nombre científico, cochlearia wasabi, os lo encontraréis de diferentes formas. Y la familia es Brasicaceae. Sí, son crucíferas, es la familia de las crucíferas. Rábano, mostaza, repollo, brócoli, coliflor, coles... Estas son las crucíferas. Como veis, hemos sacado ya varios vídeos sobre crucíferas. Y son plantas con muchas propiedades, porque tienen muchos principios activos. Pues bien, el wasabi es una crucífera. También lo podéis encontrar con otros nombres, rábano picante japonés... Y ya os digo, lo que se utiliza es el tallo subterráneo que se llama rizoma, que es donde están los principios activos. Lo podéis encontrar comercializado, el propio rizoma, el propio tallo, en polvo también, o con una pasta. Viene como en unos tubos, como parece pasta de dientes. Viene así, y viene como en pasta, en crema. De diferentes formas, os lo vais a encontrar. Tiene un sabor picante, pero es un picante diferente. Es un picante más parecido a la mostaza que a la capsaicina, que es lo que tienen, por ejemplo, los chiles y todo este tipo de picantes. Es un picante diferente. Y tiene principios activos volátiles, que estimulan las fosas nasales más que la lengua. Por eso es importante, lo veremos, para tratar ciertas afecciones respiratorias. Y crece en la orilla de cauces de arroyos, en zonas de Japón, porque ya os digo, necesita unas condiciones un tanto difíciles para crecer. No os preocupéis, porque os voy a ir poniendo fotos para que identifiquéis más o menos las zonas. Son valles, son valles en la orilla de arroyos, en valles, en Japón. Y os voy poniendo fotos para que identifiquéis bien todo. Bien, existen muchas variedades de wasabi. Principalmente hay dos, que son las comercializadas y las que se utilizan. Eutrema japónicum daruma y eutrema japónicum mazuma. Esas son las dos variedades principales que se utilizan. Bien, vamos a ver la composición, que es muy interesante. Tiene principios activos muy interesantes. Y vamos a ver la composición por 100 gramos. Energía, 142 kilocalorías. Carbohidratos, 30,6 gramos. De los cuales 10,1 es fibra. Proteínas, 6,2 gramos. Y grasas, 0,8 gramos. Tienen muy poquitas. Muy poquitas grasas, como veis, y pocas calorías. Algo que es muy interesante. Bien, pero vamos a ver la composición interesante. Otros principios activos que son muy beneficiosos. Empezamos por el alil y sotiocianato. Es un componente que se produce de la hidrólisis de tioglucósidos naturales. Tioglucósidos son compuestos de glucosa y compuestos de azufre. Y este alil y sotiocianato es el que le da el sabor picante. Esta descomposición que produce alil y sotiocianato se hace mediante una enzima que tiene la planta. Que se llama mirosinasa. Pues bien, esta enzima se libera al dañar la planta. Al cortarla, al rayarla. Se libera la mirosinasa y se empieza a formar el alil y sotiocianato. Que no solo le da el sabor picante, sino que tiene propiedades médicas. Y a partir de él se forman otros compuestos. Otros compuestos. 6-metil-tio-exil-isotiocianato. Este es uno de los principales compuestos con un montón de propiedades. También le conoceréis como 6-metil-sulfinil-exil-isotiocianato. Un nombre un poco raro. O, resumido, 6-msi-tc. 6-msi-tc. Digo todos estos nombres raros porque es uno de los principios activos, el 6-msi-tc, del wasabi con más propiedades. También se le conoce con un nombre un poquito ya más sencillo, hexafarano. Todo es lo mismo. Todo es este principio activo. Antiflamatorio, antioxidante y efectos en el hipocampo, en el cerebro. Y efectos muy interesantes porque aumenta la memoria. De esto hay estudios y se está viendo un efecto sobre aumento de memoria bastante importante de este compuesto del wasabi. Existen otros compuestos. El 7-metil-tioctil-isotiocianato. El 8-metil-tioctil-isotiocianato. También con propiedades. Todos estos principios activos también tienen otra propiedad. Que son antimicrobianos. Que se utiliza, por ejemplo, para evitar, por ejemplo, caries. Para infecciones en boca. De hecho, lo mastican. Lo mastican para evitar todo esto. Y también como conservante de alimentos. De ahí el uso, no solo por el sabor picante o el sabor agradable del wasabi, sino por su efecto conservante en los alimentos. El sushi, por ejemplo, que es pescado crudo, acompañado con wasabi, puede ser muy importante por ese efecto antibacteriano que puede controlar bacterias patógenas. ¿Ok? Bien, todos atentos. Un dato súper curioso. Premio Nobel de Química del 2011. Súper curioso. Se lo dieron por la alarma wasabi. ¿Sí? Alarma wasabi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues algo muy, muy curioso y muy interesante y súper útil. Bien, hemos dicho que el wasabi tiene compuestos volátiles. Pues bien, al premio Nobel de Química por la alarma wasabi se lo dieron porque descubrió la densidad que tiene que tener el wasabi, los compuestos de wasabi aerotransportados, porque son volátiles, para despertar a los pasajeros, por ejemplo, en un avión, para despertar a los pasajeros si hay algún problema. Si hay algún problema, hay un incendio, hay una cosa, como es, son compuestos volátiles, se huelen fácilmente y se utiliza como alarma. Pues por esto, por esto, por esto le dieron el premio Nobel de Química. Es algo súper interesante. Y se utiliza, pues, en caso de incendios, en casos de alguna emergencia. Es una alarma muy sencilla, fácil de fabricar, según los estudios, y muy útil porque se detecta muy, muy fácilmente. Pero hay más, hay más composición. Vitaminas y minerales. Tiene vitamina A, tiene una cantidad muy importante de vitamina C, también vitamina B9, que es el ácido fólico, y también otras vitaminas del complejo B. Y también, también, vitamina E. Así que el efecto antioxidante es muy importante por la vitamina C y por la vitamina E. Tiene potasio, tiene zinc, tiene calcio, tiene hierro, tiene sodio, pero tiene más composición. Tiene muchos antioxidantes que, junto con la vitamina C, favorecen la absorción de este hierro. Y además, y además tiene otro efecto. Tiene otro efecto todos estos compuestos. Y es que, junto con la vitamina C, ayudan a la formación de corágeno. Así que importante para la piel. Y como anti-envejecimiento. Bien, vamos a repasar rápidamente las funciones, que son un montón. Antioxidante, anti-inflamatorio. Fuente muy importante de vitamina C. Efecto anticoagulante. Anticancerígeno. Mejora la microbiota que se está utilizando para tratamientos de obesidad. Muy importante para la salud intestinal. Antibacteriano. Antienvejecimiento, porque favorece la formación de colágeno. Algo muy importante. Potencia el sistema inmune. Disminuye el dolor de articulaciones. Es antifúngico, que se utiliza para eliminar los hongos de papiros en arqueología, por ejemplo. Importante para la salud bucal y evitar caries, detoxificante hepático. Tratamiento en asma, por ejemplo, tiene efectos broncodilatadores. Como os he dicho, tiene compuestos volátiles muy importantes. Es un buen descongestionante nasal por estos compuestos volátiles. Reduce el colesterol. Importante para el corazón. Importante para nuestra salud cardiovascular. Entre su composición hay calcio. También tiene efectos muy importantes para evitar osteoporosis. Se utiliza, como ya hemos dicho, para bajar de peso. En obesidad y para bajar de peso. Es un buen apoyo a dietas para bajar de peso. Bien, dosis, suplementos. No están establecidas realmente bien las dosis. Pero existen suplementos y existen más o menos, os voy a decir más o menos, cómo lo podéis tomar, en qué forma los vais a encontrar. Lo vais a encontrar, como hemos dicho, en polvo, en pasta, bien como unos tubos, pasta de dientes. El rizoma, se puede encontrar, es más difícil de encontrar el rizoma para que lo podáis rayar, por ejemplo, ¿no? Pero también se puede encontrar así, en forma de tintura, en forma de cápsulas, como suplementos, en forma de cápsulas. De todas esas formas lo podéis encontrar. Y lo vais a encontrar en suplementos o solo wasabi o acompañado de otras sustancias. Por ejemplo, cúrcuma, zinc, extracto de brócoli, berro, otras crucíferas, me refiero, acompañado de otras crucíferas. Incluso acompañado de clorofila, que también tiene usos médicos, la clorofila. Bien, si compráis un suplemento, debería estar medido la cantidad de alfa-glucanos, más o menos un 10%. Y del famoso componente, este que hemos hablado, este nombre tan raro, el 6-MSITC, bien, también debería estar medido en un 10%, más o menos, para que el suplemento sea bueno. Bueno, dosis en cápsulas, entre 600 y 1.200 miligramos al día, es suficiente. Con esto es suficiente si tienen estos compuestos en cantidad suficiente. Podéis encontrar otros suplementos que el fabricante, dependiendo de los principios activos que tenga, el tanto por ciento, os dirá que hay que tomar más, hay que tomar menos. Podéis encontrar suplementos que os dicen entre 1.200 y 2.400, todo depende de la concentración de principios activos que tenga. Por eso os digo que es importante que estén medidos. Y esto lo tomáis, lo hacéis en varias tomas al día, no todo de golpe en una sola. Entonces, podéis encontrar suplementos con principios activos concentrados y con 100 o 200 miligramos al día sería suficiente. Por eso es importante saber lo que se compra y que esté medido. Bien, ¿cómo se prepara? Por ejemplo, si compráis el rizoma, pues lo que hacéis es rallar, rallarlo. Y formáis una pasta y se le añade un poco de agua. El caso es formar una pasta. Si compráis el polvo, pues se le añade un poco de agua y también se forma una pasta. Y luego con esta pasta, o incluso el polvo también, en vez de añadir agua y formar una pasta, el polvo se le puede añadir a otras salsas, por ejemplo. Lo podéis mezclar con mayonesa, por ejemplo. O con otro tipo de salsas. Bien, empezamos con lo interesante, los beneficios. El primero, que hay un montón de estudios. Aumento de memoria y aumento de la salud cognitiva. Estudio de la Universidad de Tohoku, Japón. Y está publicado en la revista Nutrients. Y publicado por Rui Inochi, del Instituto de Desarrollo y Envejecimiento y Cáncer. Pues bien, de este estudio se obtuvieron resultados muy positivos sobre el aumento de la memoria y sobre la salud cognitiva. Principal principio activo, el que hemos dicho. El 6-MSI-TC. Este gran compuesto que hemos dicho que es el principal compuesto activo del wasabi. Protege del daño cerebral y mejora las funciones neuronales. Aparte de que es antioxidante y antiinflamatorio. Y el poder antioxidante es muy potente. Porque reduce el estrés oxidativo provocado por radicales libres. Porque elimina estos radicales libres. Pero es que este estudio se ha visto que lo hace en el hipocampo. Y gracias a esto aumenta la memoria. En las neuronas del hipocampo, y por esto aumenta la memoria. Aparte de su poder antiinflamatorio. Y en este estudio se administró wasabi a ciertas personas. Sobre todo personas mayores con problemas de memoria. Y se les hizo ciertos ejercicios. Asociación de rostros, asociación de nombres. Y los resultados fueron muy muy positivos. Reduce la fatiga mental y aumenta la concentración. Bien, se les dio, se les suministró antes de dormir, durante 3 meses, 100 miligramos de extracto de wasabi. Para que veáis que no hace falta tomar una dosis alta si es extracto y está concentrado en todos estos principios activos. ¿Resultados? Pues mejoras de memoria a corto y largo plazo. Aumento del 18% en las puntuaciones de memoria episodica. Aumento de memoria importante. Con este principio activo del wasabi que es el 6MSIDC. Lo decimos así abreviado porque el nombre es bastante raro. Siguiente beneficio. Tratamiento de obesidad y síndrome metabólico. También hay un estudio aquí importante. En Australia, en Queensland, Australia. En la Facultad de Química y Biociencias Moleculares de la Universidad de Queensland, Australia. Bien, este estudio está hecho en animales. Se ha visto que el wasabi, en este estudio, mejora la microbiota. La microbiota intestinal. Esta flora intestinal. Y por otros estudios se ha visto también que es muy importante mantener una flora intestinal sana y en condiciones porque está directamente relacionada con la obesidad. Una mala flora intestinal provoca que haya obesidad, que engordemos. De hecho, está suponiendo un nuevo enfoque dietético para los problemas de la obesidad. Problemas asociados, por ejemplo, el síndrome metabólico. Para mantener una salud cardiovascular. Para controlar la hipertensión. Efectos antiinflamatorios, antioxidantes. También hay estudios con efectos anticancerígenos, por ejemplo. Y estos efectos antimicrobianos son muy importantes para controlar esta flora intestinal. Y evitar, por ejemplo, o controlar bacterias patógenas. Los efectos sobre la presión arterial son efectos bastante importantes para controlar la presión arterial. Pero, ¿qué ocurre con el wasabi? Aparte de este control sobre la flora intestinal. Pues que también sus compuestos lo que hacen es aumentar el metabolismo. Hace que quememos más grasas. Es otro efecto importante del wasabi. Y como hemos dicho antes, bajo en calorías. Otro efecto importante. Y tiene otra acción muy interesante. Que es que ayuda a absorber nutrientes, vitaminas, minerales. Y algo más todavía muy interesante para el control de peso. La supresión del apetito por sus compuestos volátiles. Como veis, hay un conjunto de acciones súper interesantes para tratar la obesidad. Para perder peso. Y para controlar este síndrome metabólico. Bien, siguiente beneficio. Anticancerígeno. Al igual que otras crucíferas, como el brócoli, por ejemplo. Tienen una serie de compuestos que son los isotiocianatos. Que son los que tienen este efecto anticancerígeno. Tienen un efecto sobre el control de las células cancerígenas. Sobre la proliferación. Hay estudios sobre la inhibición del crecimiento de células cancerígenas. Y provoca la apoptosis celular. De la destrucción de estas células cancerígenas. Por parte de los isotiocianatos. Otros estudios hay también sobre los isotiocianatos. Que lo que hacen es prevenir la formación de tumores. Y prevenir el riesgo de ciertos tipos de cánceres. Estos estudios hablan de cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Estimulan el sistema inmunológico muy importante para prevención de cáncer. Efecto antiinflamatorio, antioxidante también. Y también otro efecto muy muy interesante. Neutralizan sustancias carcinogénicas. Bien, siguiente beneficio. Salud respiratoria. Por estas propiedades que hemos dicho. Antimicrobianas y antiinflamatorias. Y además, hemos dicho que tiene compuestos volátiles. Hace que su aplicación sea muy fácil. Principal compuesto bioactivo. Aparte de todos estos que hemos dicho de antimicrobianos, antiinflamatorios. El alil isotiocianato. Que es volátil. Bien, y tiene efectos broncodilatadores. Bien, siguiente beneficio. Salud cardiovascular. Por parte de los isotiocianatos. Por su efecto antiinflamatorio. Por su efecto antioxidante. Sobre todo antioxidante. Porque para nuestra salud cardiovascular es muy importante, son muy importantes los antioxidantes. Para reducir el estrés oxidativo. Para controlar estos radicales libres que son muy muy perjudiciales. De hecho hay un estudio. De hecho hay un estudio. En una revista. Journal of Agricultural and Food Chemistry. En esta publicación hay un estudio sobre la bajada de la presión arterial. Tanto sistólica como diastólica. Y un control bastante importante. Por parte de los principios activos del wasabi. Siguiente beneficio antiinflamatorio. Alivia el dolor de las articulaciones. Y también, y también la congestión sinusal. Al final la inflamación es una respuesta de defensa del organismo frente a algo que pasa. Asma, sinusitis, artritis por ejemplo. Pero hay veces que esta inflamación se cronifica y es constante. Entonces es cuando tenemos que controlarla con antiinflamatorios. Pues bien. Los isotiocianatos son los que tienen estas propiedades antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque inhiben a los mediadores inflamatorios. Estas sustancias que hacen que se produzca esta inflamación. Detoxificante hepático. ¿Por qué? O otra vez los isotiocianatos. Estos compuestos son súper importantes en crucifras. El brócoli, como hemos dicho en un vídeo que hicimos. Es muy importante por esta composición. Pues bien. También lo tiene el wasabi. Tiene estos isotiocianatos que lo que hacen es activar enzimas hepáticas. Que ayudan a la detoxificación de un montón de sustancias. Pero es que además, además también es muy importante el efecto antioxidante sobre el hígado. El efecto antioxidante potente del wasabi sobre el hígado. Ayuda a controlar estos radicales libres y ayuda a reducir el estrés oxidativo que también daña el hígado. Bien. Otro beneficio. Salud digestiva. Príncipe activo, alil y sotiocianato. ¿Por qué? Porque estimulan la producción de enzimas. Como por ejemplo, amilasas y lipasas. Estas enzimas ayudan a hacer la digestión. A descomponer carbohidratos y a descomponer grasas. Para una digestión correcta. Reducen el riesgo de indigestión y distensión abdominal. Y por supuesto, muy importante, sus propiedades antimicrobianas. Que ya hemos dicho que lo que hace también es controlar y mejorar la flora intestinal. Muy importante para nuestro aparato digestivo. También es un buen tratamiento el wasabi para controlar el síndrome de colon irritable. Importante. Otro efecto más. Bien. Siguiente beneficio. Antibacteriano. Sobre todo, por ejemplo, en la boca. Las bacterias que producen la caries es el streptococcus mutans. Pues bien, hay estudios sobre el control de esta bacteria con wasabi. De hecho, en Japón mastican este rizoma, esta planta. Pues bien, también hay estudios sobre el control de Helicobacter pylori. Esta bacteria que produce úlceras e incluso puede llegar a producir cáncer de estómago. Y otra acción que se utiliza mucho como antibacteriano. Bueno, no sólo es un condimento el wasabi, es un conservante. Este poder antibacteriano lo que hace es conservar los alimentos. Y de hecho, alimentos como el pescado crudo, que se come en Japón. Pues el wasabi es un súper conservante de este tipo de alimentos. Bien, siguiente beneficio, o siguientes beneficios. Vamos a dar una lista de cosas curiosas o beneficios interesantes. Empezamos por algo curioso que ya he mencionado antes. Como conservante en papiros y documentos antiguos, en arqueología. ¿Por qué? Porque se aplica muy fácilmente. Porque tiene compuestos volátiles. No hay que aplicar nada en ese documento. No hay que aplicar nada para conservarlo. Nada que pueda estropearlo. Porque son principios activos volátiles. Y una potencia antifúngica muy grande. Entonces se está utilizando con resultados bastante buenos. Es importante, pues, sus efectos antiinflamatorios, sus efectos antimicrobianos para el tratamiento de acné, por ejemplo. Es importante para el control de la osteoporosis. Es una fuente de calcio muy importante. Entre otras cosas. También reduce el colesterol. Y lo reduce de una forma importante. También se utiliza para dermatitis atópica. No solo para acné. Por este efecto antimicrobiano y antiinflamatorio. Y combina el efecto antiinflamatorio con el efecto analgésico que también tiene. Por ejemplo, en la artritis es algo importante. El wasabi. De hecho, en Japón se utiliza mucho. Y tiene otro efecto, que no hemos dicho todavía, que es anticoagulante. Tiene un efecto anticoagulante importante. Bien, existen efectos secundarios, contraindicaciones, como todo, existen. Y hay que controlar. No están bien establecidas las dosis, pero ya os he dicho las dosis. Sobre todo cuando lo tomáis en extractos que están muy concentrados. Y cuando están muy concentrados en estos principios activos, como hemos dicho antes. Así que las dosis hay siempre que controlarlas. Por ejemplo, ¿en embarazo y lactancia se puede tomar? Sí se puede tomar. Sí se puede tomar. Pero en cantidades pequeñas, controladas. No conviene aumentar demasiado las dosis. ¿Qué es lo que puede ocurrir con una dosis alta de wasabi? Por todos estos principios activos que tiene. Pues hay estudios sobre esto. Y hay estudios que dicen que demasiado wasabi puede haber una sobrecarga hepática. Así que, ojo, control de dosis. Erupciones, picación, erupciones, picazón, dificultades respiratorias, irritación gástrica, náuseas, diarreas, reflujo también, por ejemplo, problemas de hemorroides, pues por el picante que tiene. Tiene muchos beneficios, pero si nos pasamos de dosis, ese efecto picante puede hacer que empeoren las hemorroides. Bien, interacciones con fármacos. Hemos dicho que tiene un cierto efecto anticoagulante. Entonces, las personas que están tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios no deberían tomar wasabi. Porque se suman efectos y hay riesgo de sangrado. Por ejemplo, también hemos dicho que potencia la inmunidad. Que puede ser muy importante, por ejemplo, en uso como anticalcerígeno. Bien, pero las personas que estén tomando inmunosupresores, pues tampoco deberían tomar wasabi. Porque anula el efecto de estos fármacos. ¿Ok? Bien, conclusiones. El wasabi. Aparentemente era solo un condimento que se utilizaba en Japón, sobre todo en sushi y en platos japoneses. Pero resulta que no. Resulta que está habiendo un montón de estudios y se está viendo que tiene un montón de propiedades. El estudio más importante es este que hemos hablado, sobre el aumento de la memoria y de la función cognitiva. Es muy importante para nuestro cerebro. Pero también tiene otros efectos. Tiene efectos beneficiosos en nuestro sistema respiratorio. Porque tiene efectos broncodilatadores. Tiene efectos antibacterianos en infecciones respiratorias. Hemos visto que es muy importante para el corazón, porque controla la presión arterial. Y por ese efecto antioxidante potente. Es un detoxificante hepático. Potencia ciertas enzimas digestivas. También ayuda a hacer la digestión. Porque activa otras enzimas que ayudan a hacer la digestión. Por ejemplo, amilasas para descomponer carbohidratos. Y lipasas para descomponer grasas. Poder anticancerígeno, también hemos hablado de ello. Este poder antioxidante tan potente que tiene. Esta fuente de vitaminas y minerales. Y este estudio que hemos hablado también, que hay en Australia, para el control de la obesidad con wasabi. Con los compuestos que tiene el wasabi. De hecho, el estudio está hecho con wasabi. Directamente, dosis de wasabi. Y se ha visto un aumento del metabolismo, que controla, que hace que quememos grasas y controla esta obesidad. Aparte del efecto saciante que tiene el wasabi. Y del control sobre las enfermedades asociadas a la obesidad. Este síndrome metabólico. Como veis, hemos visto un montón de propiedades. Wasabi es seguro a dosis adecuadas. Hemos visto incluso que existen cápsulas, extractos en cápsulas. Es seguro a dosis adecuadas. Pero no nos pasemos de dosis porque puede tener efectos secundarios. Cuidado con la medicación que tomáis. Si tenéis alguna duda, me lo decís en comentarios y yo lo soluciono. Pero no toméis dosis que no sabéis. No os paséis de dosis. Y siempre consultad a vuestro médico, a vuestro farmacéutico o me lo consultáis a mí. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros y darle a la campanita. Porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Como siempre os digo, cualquier duda, en comentarios. Cualquier sugerencia de vídeos, me lo decís en comentarios. Sin ningún problema. Si tenéis que hacer un comentario en otro vídeo de otra cosa, en un vídeo que no tiene nada que ver, da igual, hacerlo. Yo os voy a contestar encantado igual. Compartid todos estos vídeos en vuestras redes sociales. Me vais a ayudar bastante. A mí y a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y ¡Adiós!